Susy de Ponte, desde Corrientes, acompañada por Gustavo Soto. Vivas nos queremos. Esta canción, letra mía, música de Matías González, la escribí hace seis años a la separación forzada de mi hijo, y lleva su nombre, Nazareno. La casa quedó más grande cuando se fueron los críos. Ley de la vida, dijeron, yo no la había entendido. Quizás porque al pequeñito me lo robaron del nido, que entonces quedó la pena pintando mis desatinos. Porque la vida es amor, es compromiso, es abrigo. Los hijos no son motines en la guerra del destino. Por eso hoy pido perdón, por cantar para mi hijo. Porque lo sigo esperando, mi corazón, su cobijo. Cierto, se tienen que ir, pero cuando elijan ellos, mi gurín no lo eligió. Los rebataron los sueños. Llobará su presencia, pero jamás el cariño y la dicha de haber parido en un agosto a ese niño. Llobará su presencia, pero jamás el cariño y la dicha de haber parido en un agosto a ese niño. Llobará su presencia, pero jamás el cariño y la dicha de haber parido en un agosto a ese niño. Porque la vida es amor, es compromiso, es abrigo. Los hijos no son motines en la guerra del destino. Por eso hoy pido perdón, por cantar para mi hijo. Porque lo sigo esperando, mi corazón, su codijo. Muchas gracias.